Hola, si tú importas mercancía que está sujeta al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, quédate porque vamos a hablar acerca de algunos cambios importantes que han ocurrido en estos meses. Hola, soy Lorena Canto, soy consultora y coordinadora del Servicio de Monitoreo de Operaciones de Comercio Exterior en Consorcio Jurídico Aduanero. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los cambios que han tenido las normas oficiales mexicanas y los cuales han impactado al importador en estos meses. Como ya sabemos, las normas oficiales protegen al consumidor final, al consumidor nacional, para indicarle que su producto está en perfectas condiciones. Bueno, las normas oficiales mexicanas a la entrada al país eran posibles exentarlas con una carta bajo protesta de decir verdad, de que se iban a usar ya sea para transformación, empaques finales, servicios profesionales o enajenación. Si tú cumplías con algunos de estos incisos que iban del A al D en el numeral 10 fracción séptima y fracción octava, podías ingresar tu mercancía sin necesidad de cumplir con la norma. Y con esta carta la autoridad no tenía ningún derecho a dudar de tu palabra. Entonces, bueno, era posible hacer el ingreso de tus mercancías de esta manera. Ahora bien, el 23 de octubre del 2018, Secretaría de Economía publica un acuerdo que modifica al diverso que emite esta dependencia para las reglas y criterios en materia de comercio exterior, en el cual nos indica que no se van a aceptar más cartas exención de normas para ciertas normas. Entonces, vemos que la mayoría de estas normas, como puedes ver en la pantalla, son normas que requieren pruebas de laboratorio. Van desde eléctricos, electrónicos, hasta fluxómetros, etc. Entonces, todas las normas que tengan que tener pruebas de laboratorio ya no se van a aceptar cartas exención NOM y el acuerdo que se publica el 23 de octubre nos indica que va a entrar en vigor el cumplimiento sí o sí de este acuerdo el primer día hábil de marzo. Así es, sería el lunes 4 de marzo. El lunes 4 de marzo tendríamos que tener nuestra prueba de laboratorio, nuestro certificado de prueba de laboratorio, anexo a cualquier operación de comercio exterior que tengamos desde esta fecha. Entonces, como podemos ver en pantalla, son varias normas. Acá tenemos otras más. La mayoría de Secretaría de Energía, Secretaría de Economía y unas cuantas de Conagua. Bueno, pues las normas que nosotros como despacho vemos y que son más comunes es la norma 133, que es para productos infantiles, la 001, que es para aparatos electrónicos, y la 003, que es para productos eléctricos. Estas requieren pruebas de laboratorio. Ahora bien, hasta hoy, esa era la premisa, que el lunes 4 de marzo íbamos a necesitar nuestro certificado de laboratorio y que era necesario presentarlo acompañado de nuestro respectivo pedimento para el ingreso de las mercancías. Por supuesto, muchos importadores dijeron, no, ¿cómo? Yo siempre lo traía con mi carta. ¿Y ahora qué voy a hacer? A ver, sabemos perfectamente que las pruebas de laboratorio son caras y tardadas, los embarques se iban a retrasar. Entonces, ante todas estas inquietudes por parte de los importadores, Secretaría de Economía, hoy, 28 de febrero, dice Ok, vamos a darles chance y prorroga este acuerdo hasta el primer día hábil de junio del 2019. Entonces, si tú importas eléctricos, electrónicos, fluxómetros, etcétera, o que tú tengas que cumplir con alguna norma oficial que esté sujeta a prueba de laboratorio, no te espantes, todavía tienes un poquito de tiempo más de cochón para saber cómo vas a traer ahora tus mercancías. Entonces, ya se prorroga hasta el primer día hábil de junio. La publicación está en el diario oficial, obviamente ya la tenemos en el blog de CJ, la estás viendo en pantalla, y aquí la tenemos. Acuerdo que modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Prorroga numeral 5, numeral 5 TER, numeral 10, fracciones séptima y octava, que es estas últimas son las que nos dan el beneficio de la carta exención en los incisos que ya les había comentado. El numeral 5 no es más que que tenga que venir un certificado acompañando a tu pedimento, es decir, en donde indiques que sí estás cumpliendo con la norma y o que tienes algún certificado de equivalencia que puede hacer la validez de la prueba de laboratorio nacional. Así que bueno, al prorrogarse las cartas exención, también se va a prorrogar esta parte de que tiene que ir acompañado el cumplimiento de la norma oficial. Como puedes observar, aquí están todas las normas, en el inciso B, todas las normas que se van a prorrogar, de la fracción séptima y octava, anexo 241, por supuesto, que entrarán en vigor el primer día hábil de junio del 2019. Aún así, aunque tengamos un par de meses más de colchón para saber como importador qué acciones tomar, te recomiendo, o esa es la recomendación que hacemos aquí, que cheques con tu proveedor si es posible tener un certificado de equivalencia. Entendemos perfectamente que los tiempos en pruebas de laboratorio en México son un poco tardados y es caro. Entonces, ver en el país de origen si es posible que te emitan un certificado con los lineamientos internacionales que nos pide Secretaría de Economía para que a la hora de que llegue tu mercancía también ya estés cumpliendo con la norma. Bueno, pues esto sería todo si tuvieras alguna duda. Aquí estoy, soy Lorena Canto, Consorcio Jurídico Aduanero. Espero que esta cápsula te haya servido. Gracias por ver el video. ¡Aponrole! 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 ¡Apon trouble!